Vea, hito histórico, agradecimiento para el señor presidente de la república, Guillermo Vicente, Guillermo Alberto Lazo Mendoza, porque tiene tres nombres, Guillermo Alberto, a ver, Guillermo Santiago Alberto creo que es, o Guillermo Alberto Santiago. Bueno, tres nombres tiene este marzo. Vea a dónde nos llevó el presidente de la república. Ojalá que le dé un poquito de vergüenza. Somos en Latinoamérica el país que sí ha crecido. ¿Se acuerdan que Lazo decía, será posible, hemos crecido, todo crece, hemos avanzado? Sí, señor, es verdad, en criminalidad. Ecuador lidera el incremento de violencia en Latinoamérica. Ecuador cerró en el 2022 su peor registro de violencia criminal. Es el país que reporta 4,603 muertes violentas, lo que significa una tasa de 25 casos por 100,000 habitantes. Yo no quiero ser malagüero, yo no quiero ser bocón, pero cuando estaba el otro, para que no me digan que le hago promoción, para cuando estaba el otro, al que no les cae bien a ustedes, la tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes creo que era de 5, creo que era de 5 o 6, o hasta menos. Llegamos a la tasa de mortalidad de 25 casos por cada 100,000 habitantes. Sé que cuentas, sé que cuentas, somos 18,000 habitantes. Ojalá que seamos 18,000 habitantes. Asumo que somos menos con tanta muerte. El incremento es exponencial, puesto que en el 2021 la tasa era de 13,7, es decir, en un año se incrementó en 82,5% la actividad criminal. Consecuencias, por supuesto que hay consecuencias, mis queridos amigos, particularmente después de la pandemia, después de la pandemia. Sin embargo, nunca hubo una recuperación integral, nunca hubo ese levantamiento que sí tuvieron otros países. Pues obviamente el gobierno no quiso invertir. De aquí recuerdo las promesas de campañas que uno hablaba incluso del salvataje familiar, que nunca le pararon bola. Con estos nuevos datos, Ecuador se convierte en el país con mayor crecimiento. Un aplauso para nuestro presidente Guillermo Santiago Alberto. El mayor crecimiento, pero de criminalidad. Oiga, están robando en carros. No que no se puede andar en moto, te roban en carro. Te secuestran, te quitan el teléfono, te piden la clave. Este es horrible. Además, otros nueve países tuvieron incrementos, según las nuevas cifras reveladas, al cierre del año e inicio de este. El top de los países en crecimiento de violencia. Escuchen esto. El tope. Ecuador, en el number one. Oiga, Dios mío, lindo. Ecuador, Trinidad y Tobago, Haití, Nicaragua, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Guatemala y Jamaica. Son el top de los países con más crecimiento en violencia. Ecuador, el top. El top. Ecuador, en crecimiento. Oiga, ni siquiera Venezuela. Ni siquiera Cuba, que tanta tirria, tanta vaina le tiran a estos países. Ni siquiera Venezuela. En el 2022, el Estado General de Violencia y Seguridad de Latinoamérica estuvo, tuvo cambios con respecto al 2021, el 2022. Si bien Jamaica sigue siendo el país más violento, con una tasa de 50.6, ahora es Trinidad y Tobago, pero en cuestión de crecimiento, Ecuador despunta frente a los demás. Es decir, la mortalidad o la criminalidad tiene mayor potenciabilidad de crecer en Ecuador. Ay, Diosito lindo. En el 2022, Ecuador estuvo en el quinto. En el quinto puesto, ¿no? Según los datos. A ver si no me equivoco. Sí, quinto puesto. En el 2022, en el 2022. Ahora, en el 2023, mis queridos amigos, la cosa se va a disparar. Según la hipótesis, la crisis tiene origen en el crecimiento e influencia del narcotráfico en el país, así como el debilitamiento deliberado de la Policía Nacional contra estos grupos irregulares. Supuestamente, ¿no? Es decir, yo no digo que no, sería un idiota si yo le digo al gobierno que no. Totalmente de acuerdo. Pero también ha sido consecuencia de la poca eficacia en programas públicos de inversión, de localización, de reconocimiento y de salvataje familiar. O sea, ni siquiera nos hemos recuperado a los niveles de pre-pandemia. Entonces, obviamente, obviamente esos dos años encerrados nos pasó factura y cuando llega un gobierno que no le interesa invertir, lo dijo hoy el economista Larry Yumi Bamba, si no me equivoco. Tiene que atacar con el tema de inversión pública porque incluso hay olas de recesión que van a venir para este año. Entonces, Lazo nos está, o el presidente actual, si usted no le quiere poner nombre, no le ponga nombre, pero el gobierno actual nos está llevando a un abismo, a un callejón sin salida, si no aplica políticas para que alivien un poco esta recesión que estaríamos a punto de ingresar. Inversión. El, Larry, el economista Larry había hablado de cuatro puntos. Está en la entrevista de la mañana. Vayan, aprendan, que yo también, yo aprendo ahí. A lo mejor eso me gustan las entrevistas, porque yo aprendo. Cobrar a los morosos, los panas. Señor Guillermo Lazo, cobre sus panas. Dos mil millones de dólares en deudas. En deudas ya por cobrar. Otros dos mil millones en disputas. Inversión. De los excedentes petroleros. No seguir engrosando el tema de la Reserva Internacional, que está muy bien, pero que tiene topes. Y que no es que se van a desfalcar el dinero, pero inversión. Bajar las tasas de interés. Oiga, muchas cosas que el país debería hacer y que lamentablemente el gobierno no lo hace. Pero si quiere que lo felicitemos, lo felicitamos, presidente. Somos el número uno en Latinoamérica en crecimiento de criminalidad. Qué lindo. Bello. Uh, se los dije. Soy lo máximo. Guillermo, Guillermo, el que crece. Porque el país aumenta, crece, vende, claro pues. Droga, muerte, bala. Y le baja los impuestos a las armas. Y le baja los impuestos a los plásticos. Ya salió la Organización Mundial de la Salud a reclamarle, presidente, porque usted sale con cosas de la panza, por no decir de otro lado. Cuando se lo acusa de corrupción. Se acabó. Sí, señor. Free drinks in the house. Free drinks in the house.